¿Nos puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Adalberto Flores, Rueda de León. ¿Y cuál es tu actividad? Actualmente ahorita estoy de buzo, buzo especialista en lo que es la sonda de Campeche. La compañía se encuentra en Ciudad del Carmen. ¿Cómo se llega a hacer un buzo? Mira, ahorita hace algunos tiempos está la escuela de buceo. Está en Boca del Río, Veracruz. Pero mucha gente puede llegar a hacer buzo tomando cursos, yendo a la escuela de buceo. En Ciudad del Carmen también dan cursos para hacer el buzo industrial. Y he conocido a algunos amigos que son buzos pescadores, que actualmente están como buzo industrial. Pero ser buzo industrial sí es difícil porque el peligro es un poco más latente por el tipo de estructuras que se manejan en lo que son las plataformas. Mucha maniobra debajo del agua. Y buzo industrial pues sí pesa mucho, ¿no? No cualquier persona puede ser. Hay que estar un poco loco, dicen algunos compañeros, para poder ser buzo industrial. Así es, porque hay trabajos que se realizan las 24 horas. Te puedo tocar en la mañana, en la madrugada, en la noche. Cualquier hora y tienes que estar listo y preparado. Casi siempre hay diferencias entre buzos. Porque, no sé, existe un ego muy elevado en el de ser buzo industrial. Porque no cualquiera hace ese tipo de incursiones, ¿no? Y hay buzos que sí se creen mucho por el hecho de ser buzo industrial. Porque se meten a 80, 90, 100 metros de profundidad o lo que sea. Pero sí, siempre hay una persona que tiene un temperamento muy fuerte, ¿no? Que a veces se quiere aislar o quiere mandar. Entonces, cuando tú eres nuevo, oye, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué te parece si hoy pedimos algo de cenar, no? Siempre está ahí, lidereando a las personas. Tratando de sobresalir. Una, porque puede llegar a... tiene más experiencia. No es la primera saturada, ya tiene varias saturadas. Siempre te da con... Trata de aconsejarte, pero de una manera haciéndote menos, ¿no? Y casi siempre es eso. Estas personas sí se aíslan o de plano están ahí cuidando que... Que todo, las válvulas, el hábitat de todo, la limpieza, la comida, esté todo bien como lo piden, ¿no? ¿Qué piensas cuando inicia tu día? Un día cualquiera, una jornada laboral. Con ese trabajo específicamente. ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? Sí, mira, este... Te levantas, una vez que llegas, te toca una guardia. Este, ya sea que te toque de día o que te toque de noche. Un turno de día es de 12 de la mañana a 12 de la noche. Y entra de 12 de la noche a 12 de la mañana. Entonces, este... Cuando tú te levantas, ya debes estar listo. Tú tienes que pasar al comedor, ponerte tu overall de seguridad, como lo marca o como lo quieren las empresas, y ya sales, este, listo para recibir la orden del supervisor. Ya él va a decidir si vas a bucear o no vas a bucear. Cuando ya te dicen qué tipo de trabajo vas a hacer, este... Junto con el supervisor, se realiza una pequeña planeación. Ya sea la estructura, debajo de la plataforma, hay estructuras que se llaman octápodos, o ocho piernas. Entonces, en esas ocho piernas, se pueden realizar diferentes trabajos. También hay unos pozos donde se lleva a cabo la perforación. Ahí también se tiene que planear. Pero un trabajo muy sencillo es que cuando un buzo tiene... este, va a llevar un cabo, o no sé cómo le llaman aquí, es una especie de soga, que es el primer buceo, tienes que llevar el cabo guía al punto de trabajo. Ese es un trabajo de los más simples que hay, el cual tú tienes que bajar a 10, 20, 15, hasta 50 metros, permitido más o menos, con aire. Vas y amarras ese cabo guía, el cual ese cabo guía va a guiar a los demás buzos, para que ellos puedan ir a laborar, ¿no? Para empezar, existe una norma que a nosotros nos regula, que es una norma que le llaman la 014. Bueno, pues esa norma le llaman trabajos, presiones anormales. Nosotros aquí tenemos una sola presión, que es una presión atmosférica. Pero cada vez que tú bajas, a cada 10 metros, se duplica la presión. Entonces, por ende, tus pulmones tienden a disminuirse. Entonces, cada vez que tú bajas 10 metros, el esfuerzo se hace mayor, se hace más considerable. Y sobre eso, nosotros producimos, de manera natural aquí, un gas que se llama nitrógeno residual. Aquí nosotros lo eliminamos naturalmente, por el mismo metabolismo. Pero allá abajo no, allá ese gas se acumula en la sangre. Entonces, cuando nosotros bajamos ya a partir de los 16 metros, 12 metros para abajo, el trabajo tiene que ser corriendo el tiempo. O sea, vas apresurado, tienes una hora, una hora y media. Y en esa hora y media, tienes que realizar la soldadura. Para que tú puedas soldar, tienes que tener un maneral de madera. Sabemos que la madera no es buena conductora de corriente. Entonces, el agua sabemos que es muy peligrosa. Es excelente conductor. Entonces, ¿qué pasa? Que arriba, un eléctrico especializado en museo, hace y cambia la polaridad de la máquina de soldar. Entonces, ese circuito ya no puede darte un toque eléctrico. Y aparte, ¿qué maneral te ayuda? Entonces, invierte la polaridad y puedes realizar la soldadura. Entonces, la soldadura está forrada por una acera en la punta. Entonces, lo que tú haces al momento que tienes contacto, tienes que romper la punta de la varilla, del electrodo, fierro con fierro. Y entonces, ese recubrimiento hace que también se lleve a cabo la soldadura, el enlace que existe de metal a metal. Entonces, ese es un riesgo que tienes que tener. Ese es el reto que tú tienes que cuidar también, que no te vaya a pasar nada. Pero, ¿no estás exento de peligro? Porque puede haber algún contacto con el agua. ¿Existe ese riesgo? Puede ser. Si el eléctrico de museo no realizó los cambios, como debe de ser, sí te puede dar un toque. Que sí sea fuerte. Probablemente no te llegue a matar, pero sí recibes una descarga que te puede, este, dejar inconsciente. O por la misma narcosis, después de los 30 metros, el cuerpo, de acuerdo a la profundidad, tiende a sufrir una narcosis nitrogénica. Por que te dormezcas o que te emborraches. Se sufre eso, como bajando los 30, 40, 50 metros, tiendes como que la narcosis nitrogénica, es como a emborracharte enseguida. Y pierdes el consciencia. Entonces, eso te va a ayudar a que debajo de las estructuras, te pierdas, que tu manguera se vaya hacia los trúster, o propelas de los barcos, que tiendas a jalártelo, o que en las mismas estructuras de las plataformas te puedas enredar. Y al momento que suceda alguna emergencia, pues no puedas salir. Por lo mismo, porque no estás consciente. Porque estábamos trabajando a presiones anormales. Entonces, eso es un poco complicado, ¿no? Tienes que estar muy consciente del trabajo que vas a realizar ahí. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Porque tiene que ser excelente. No puedes estar nadando, buceando, trabajando con esas condiciones, pero es tu enemigo. Así es. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Ahí hay de todo, ¿no? Hay compañeros que... Por ejemplo, yo soy muy calmado con todos mis compañeros. No me llevo... Yo los respeto mucho. Pero hay compañeros que sí se llevan muy pesados. Se golpean, se dicen apodos. Y algunos se han llegado hasta a pelear. Pero al momento de que toca bucear, el trabajo es totalmente profesional. ¿Sabes qué? Sí, nos llevamos mal, nos caemos mal. Tuvimos una bronca. Pero ahorita voy a bucear y quiero que me cuides. Que cheques mi traje. Que cheques que tenga mi tanque de emergencia, mi bailout que le llaman. Que vaya con la presión indicada. Que no tenga fugas ni nada. Tenemos problemas. Pero vamos a... En este, por lo pronto, vamos a hacer el trabajo bien. Y así, totalmente profesional cuando se trabaja. Afuera sí, cuando llegas al comedor. Oye, ya viste qué le pasó al amigo que se perdió. Oye, no pudo amarrar el cabo, la estructura. Lo regañó el supervisor. Ya cuando estás a la hora de la comida o de la cena, el desayuno. Ahí es donde la parte más desestresante. Porque ahí llegas a contarte todo lo que los compañeros hicieron mal. Y ahí te diviertes. Para la mayoría de la gente resulta muy fácil ver en las películas que de los buzos se sumergen a profundidades extremas. Sí. Pero hay un proceso que la gente no entiende. Y un grado de dificultad que cambia incluso tu cuerpo. Cambia tu fisiología. Cambia tu forma de ver y hasta de hablar. Así es. ¿Nos podías detallar una de tus últimas incursiones que fueron horas sujetas a presiones extraordinarias? Así es. Entonces, la última actividad que llevé a cabo fue realizar unos buceos de saturación. El buceo de saturación no es nada más que existe una mezcla de gases, de helio y oxígeno. Hay un personal que se llama técnicos de saturación. Ellos hacen esa mezcla. Las guardan como en unos tanques grandes. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿sabes qué buzo? Vamos a hacer trabajos a 60 metros. Entonces, a mí me tocó realizar esa labor ahorita. Eligieron a cuatro buzos para meternos a una especie de cápsulas como cilindros en la cual entran como cuatro literas y cuatro personas. En esas cuatro, con esas cuatro personas nosotros tenemos que salir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con ese buceo de saturación? Te metes a esa cápsula, cierran completamente y empiezan a meter presión. Presión de gas, el gas que te acabo de decir, helio y oxígeno. Empiezan a meter presión de tal manera que van a igualar la misma presión del trabajo que vas a salir a realizar. En este caso, metieron presión a 60 metros porque a 60 metros íbamos a salir a trabajar. Entonces, cuando ya en el proceso de saturación, tu sangre se va acumulando con helio-oxígeno. ¿Qué pasa cuando tú respiras ese gas helio? Las cuerdas vocales como que se disminuyen. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar como ardillita. Es algo que sucede por naturaleza. El helio, si tú lo respiras, se te contrae como tus cuerdas vocales y por ende hablas como ardillitas. Como Alvin, ¿no? Las ardillas, ¿no? Así exactamente. Entonces, en ese momento te presurizan y empiezas a vivir una vida encerrada. No te pega el sol. Estás con dos lucecitas. Te comunicas por medio de radio. Te pasan comida. Las comidas te las pasan por un tubito como de 30, 40 centímetros. Meten presión. Te mandan la comida. ¿Cómo llega la comida? La comida... ¿Qué forma tiene? Se pierde el sabor. ¿Pero qué forma tiene? ¿Es como un grudo? No, ese es totalmente el... Retomamos, Beto. La comida... ¿Cómo es la comida que te llega? Platícanos primero cómo te llega y cómo es la comida. Ok. La comida me llega... Este... Te lo mandan envuelto. Llega toda apachurrada. Porque enseguida le meten presión. Y haz de cuenta que... Que todo sale oprimido, pues. Me explico. Cuando la comida que lleva... Que, por ejemplo, me mandan una caja de leche. Si no la abren, sale toda chiquita. O un vaso térmico. Me lo mandan. Si le meten presión a 60 metros, sale totalmente delgadito. El unicel tiende a comprimirse. Entonces, la comida al momento que te llega, pues. Sí, te llega un poco así a este... Pues chiquita, ¿no? Por así decirlo. Y no sientes el mismo sabor. Porque cuando la recibes, pues sí es diferente. ¿Cuánto tiempo has permanecido bajo esas características? Últimamente, este... Duré 31 días. Saturados. Estuvimos colocando unas abrazaderas. Para la... En las piernas de las plataformas. Ahí va a ir un ducto. Un ducto ascendente. Que van a perforar. Y van a mandar gas. Van a mandar, este... Cualquier, este... Que vayan a perforar. Pues se necesitan esos ductos. Y esas abrazaderas. Se colocaron en lo que es toda la pierna. Ahí estuvimos saturados 31 días. Y, este... El proceso para poder salir. Para que tu cuerpo, este... Pueda sacar todo el helio que estaba acumulado. Duró dos días. Entonces, este... No es nada más de que... Ya salte de ahí de la cápsula ya. No. Te empiezan a mandar oxígeno medicinal natural. A la cápsula. Y te van subiendo. Si estuvimos 31 días metidos a 60. Al siguiente día te van bajando. Te van bajando a profundidad. O sea, a 50, a 40. Hasta que llegas a cero pies. A la presión normal. Y ese proceso dura hasta dos o tres o cuatro días. Depende los días que dures metido ahí. ¿Y tus jornadas bajo el agua? Las jornadas bajo el agua, ahí, este... Ellos te avisan por radio. ¿Sabes qué, Alberto? Con tu compañero. Este... Nos dicen de qué van a hacer las tortas. Porque como duramos seis horas trabajando un buzo. Y luego el otro buzo dura otras seis horas. Nos dan dos tortas y un juguito. Entonces, nos avisan. Nos mandan las tortas. Nos mandan el traje, aletas. Todo lo que vayamos a utilizar. Nos salimos de la cápsula por medio de un transfer. Que le llaman ellos. Es una especie de túnel donde tú nada más cabes. Entonces, pasas tú y pasas otro. Abre una compuerta. Subes. Y te metes en una especie de campana. Esa campana, cuando tú estás adentro. Tienes que bajar la compuerta. Con la cual tú metiste. La bajas. Y el supervisor de saturación. De saturación, perdón. Le mete presión. Igualas. Entonces, levantan esa campana. Y la meten al agua. A los 60 metros. Y ya después, estando abajo del agua. Ellos dicen. Podemos hacer compuerta. O podemos levantar la compuerta. Y sí. Por la misma presión del agua. Como está igualada. ¿Qué sucede? Que el agua. Levanta la compuerta. Y entra el agua. Pero no se inunda. Porque la campana tiene la misma presión. Entonces, este. Levantas la compuerta. Y ya puedes salir a trabajar. Ya seas que se hace el buzo 1 o el buzo 2. En este caso. Pues me tocó a mí salir a trabajar. Dentro de la campana. Me pongo mi traje. Este. Me alisto. Me pongo mi tanque. Me acomodo una manguera de agua caliente. ¿Por qué? Porque a 60 metros el agua está frísima. Es una agua que. Que como cuando se derrite el hielo. Así está. Entonces, te acomodas tu manguera de agua caliente. Que te va a ayudar a que no te dé una hipotermia. Que no vayas a. Los 5 minutos puedes estar muerto. ¿No? Entonces, con esa agua. Tú regularizas tu temperatura del cuerpo. Son trajes especializados. Que llevan como venas. Que te. Que van por todo el cuerpo. Como venitas. Y te van irrigando todo tu cuerpo con agua caliente. De tal manera que no sufras. Una hipotermia. Y ya. Te acomodas el tanque. Checas fugas. Sales de la campana. Y ya sales al punto de trabajo. A hacer. Espera. Estás pendiente. Tienes que limpiar. Tienes que. Depende del trabajo que se vaya a realizar. Una vez que duras 6 horas. Puedes. Puedes atornillar. Puedes. Meter espárragos. Tornillos. Poner. Un diferencial. Poner una. Un estrobo. Cualquier cosa. El tiempo son 6. Después de los 6. De las 6 horas. Ya regresas a la campana. Ahora si que llegas con mucha hambre. Te comes tus tortitas. Y ya otro buzo. Con otras 6 horas. De trabajo. Completándose las 12 horas. Entran los 2. Cierras. Vuelves a ascender con una campana. Metes presión. Llegas al transfer. Levantas con puerta. Y presurizas la campana. Con la vivienda. Con el. El hábitat. Que te digo. Con este cilindro. Ecualizas la misma presión. Y ya puedes irte nuevamente. A donde están. Las literas. Después de 12 horas. De estar en el fondo. Con mucho frío. Y pasando mucha humedad. La comida te sabe buena. Cualquier cosa que te den. No. Las tortas. Te las devoras. Al momento que sales de bucear. El jugo ni te alcanza. Llevamos hasta 2. Hasta 4 litros de agua. Y te la tomas. Porque como es agua salada. Te provoca mucha sed. Y entonces sales. Te acabas casi 2 o 3 litros. Así. Bebiéndola. Y bueno. La comida. Es buenísima. Sales. Rendido. Que nada más quieres llegar. Comer y a la litera. Incluso hay compañeros que dicen. Que no comen. Que lo que quieren es dormir. Por lo cansado que están. Y el baño. Ahí mismo está. Ahí. Ahí mismo. Donde estamos viviendo. Dormimos. Ahí está el baño. Hay un baño. Y ahí mismo. A un ladito. Está la regadera. O sea que. Como todo es pequeño. Es una sola cápsula. Este. Estamos. El agua. Obviamente es dulce. ¿No? Tú tienes que decir. Cuando te vas a bañar. Tienes que decirle. Cuando vas a hacer tus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando haces una necesidad. Tienes que sacar. Las sedes fecales. Pero no puede. Nosotros no tenemos esa ventaja. Si tú sacas. Esas sedes fecales. Obviamente. Sabemos que. Que el baño. Succiona. Entonces. Si nosotros dejamos. Que el baño succione. Nos va a bajar la presión. El aire sale. Entonces. Cuando tú vas al baño. Tienes que avisar. ¿Sabes qué? Necesito que me mandes. Le llaman allá una marrana. Una marrana. Es que. Que succiona. Y ya ellos miden. De tal manera. Que la presión que está. De la presión interior. Con la de afuera. No se. No se abata. No baje. Entonces. Tienes que avisar todo eso. Cuando vas al baño. O sea. Son espacios reducidos. Y tienes que tener. Mucho. Mucho temple. No mucho. Porque. El encierro. Te puede provocar claustrofobia. Eso le ha pasado a infinidad de gente. Que a los dos o tres días. Grita. ¿No? Me quiero salir. O. Me estoy volviendo loco. O llora. O grita. Otros se ríen. O otros les cae una infección. En su oído. En su garganta. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Hay demasiado hongo. Tienes que estar muy preparado. Este. Mentalmente. Para soportar el encierro. Platicanos. Alguna anécdota. Así de choque. Que te haya ocurrido. Que te haya puesto a prueba. En estas circunstancias adversas. Le sucedió a un amigo. O sea. A mí realmente no. Me pasó. Algo muy curioso. Un amigo. Este. Él entró como que. Como que con tristeza. Entonces. Él. Decía que. Que no podía soportar el encierro. Que era algo como si estuviera en la cárcel. O que era. Era peor. Que estar en la cárcel. Lo único que. Que ahí que sabes que si vas a salir. Y en la cárcel no. Entonces. Él. Él dice que. Pues se puso a. Se puso a llorar. Lloraba. Porque quería salirse. O sea. Duró unos dos. Tres días. Así. Te da mucha melancolía. Yo le dije. No. Pues. Ánimo. Este. Vamos a salir adelante. Yo le decía. ¿Dónde encuentras. En esos momentos. Tan asiados. ¿De dónde te nutres? ¿Dónde te da fortaleza? ¿Qué estimula tu espíritu? Este. La familia. Si yo tomo fuerzas. O me acuerdo. De mi familia. ¿No? De mis hijos. Que. Que realmente son. Son el motor. ¿No? Como dicen. Son la. La razón de. De mi vida. En este momento. Por el cual yo estoy ahí. Y eso me ayuda a mí. A salir adelante. Eh. Cuando soy muy triste. O a veces. El encierro me quiere. A agobiar. Pues también pienso. En Dios. En que. Que me ha permitido. Estar ahí. Y que me ha dado una familia. Y. Y pienso en ello. ¿No? Que. Le pido a Dios. Que me dé fuerzas. Para. Para continuar los días. Porque. Más que el trabajo. Lo que te mata. Es el encierro. ¿No? Que debes estar muy preparado. Porque estás. En una pequeña gaxulita. Que nada más. De tu cabeza para arriba. Son como. Treinta centímetros. O cuarenta. Y la familia. Pensar en la familia. Eso. Eso me alienta. A continuar. A ser creativo. A tener. Ganas de. De trabajar. De hacer el trabajo bien. Y de continuar. ¿Pero qué otras cosas extrañas? Estando ahí abajo. Eh. Extraña uno mucho. Este. El sol. El aire. Porque ahí. No. No te da nada. El aire. Eh. Que te asolees. Que sientas el. Eh. El mar. Que veas. Las gaviotas. No sé. El sol. El horizonte. Esa es una de las cosas que. Que más extraña. Porque. Este. Cuando estás afuera. Como que no lo valoras. Pero una vez que estás ahí adentro. Valoras todo. Y cuando estás ahí metido. Este. El poder caminar. Sobre el barco. O incluso. Piénsas en. En lo que más te gusta. En la chatarra que más te gusta. Una sabrita. Una coca cola. Eso. Eso. Se antoja ya. Pero como no tiene idea. Una inmensidad. Una coca cola te sabe. Como que. Uh. Lo mejor. Como un super regalo. El tema de la muerte. Está presente ahí. Me imagino. La muerte ahí. Está. Pues latente. ¿No? Siempre. En cada buceo. Eh. La. La tratamos de manejar. Como que. Que la muerte no nos. No. No nos dañe. Que no entra en nuestra mente. ¿No? Sabemos que. En cada buceo. Puede existir la muerte. Puede ser que salgas vivo. O que de plano. No lo salgas. Por cualquier circunstancia. Todos ahí sabemos. Que podemos morir. Todos sabemos. Pero. Tratamos. De hacer. Eso a un lado. Y como es nuestro trabajo. Hacerlo. Lo mejor que se pueda. Hacerlo con. Mucha seguridad. Y que todos. Hacemos de acuerdo. Que a cualquiera. Nos puede pasar. Nadie. Está exento. De poder morir. Simplemente. En mi caso. Yo le hago un lado. Y. Pienso en otra cosa. Y pienso. En hacer mi trabajo bien. Bien planeado. Para que no. Vaya. A ser. Mella y la muerte. ¿No? O sea. Cualquiera. Que tenga miedo. Dicen. ¿Sabes qué? Tira el miedo. Échalo a un lado. Y si. Ya cuando. Al momento que. Que tú entras al agua. Se te olvida. Simplemente haces el trabajo. Y mucha gente. Ha renunciado. Por miedo. A morir. Porque ese es el. Si uno de los trabajos. Que más genera muertes. En. En lo que es. La sonda de Campeche. El de buzo. Porque. Por el riesgo. Que representa. Bucear. A cualquier profundidad. Incluso. Puedes comer. Y enseguida. Indigestarte. Y ahí mismo. Con el mismo casco. Con tu misma. Vomitada. Como se. Como le llaman. Tapar la demanda. Y ahí quedarte. O incluso. Estando en el fondo. Con una barrena. Enrollar tu manguera. O respirar un gas. Y ahí te quedas. Pero nosotros. Vencemos la muerte. Con el profesionalismo. O pensando. Simplemente. En Dios. En que tener fe. Que todo va a salir bien. Así. De sencillo. Nada más por último. Al subir. Como es el proceso. La subo. Te hacen otra persona. Te transforman. Fisiológicamente. Para llegar al fondo. Así es. Y ya que estás transformado. Pues tienen que volver a. Reestablecer esas condiciones. Para que puedas. Llegar seguro a tierra. Entonces. Puedes explicarnos. Con detalle ese procedimiento. Desde que una vez. Que le dicen. Bueno. Llevan para arriba. Ok. Este. Cuando. El supervisor. Te dice. Sabes que. Adalberto. Vas a dejar fondo. Se te acabó. Tu tiempo de fondo. Prepárate. Checa que tu manguera. Este libre. Deja las herramientas. Que estabas ocupando. Déjalas. Amárralas. Y prepárate. Porque vas a ascender. Este ascenso. Se lleva. Este. A 30 pies. Por cada minuto. Entonces. Que sucede. Que vas. Un ejemplo muy claro. Para que podamos entender. Es que. Cuando tu. Estás metido bajo el agua. Tu sueltas una burbuja. Y la burbuja va ascendiendo. Va subiendo. Entonces. A esa velocidad. Tienes que subir tu. Como buzo. ¿Por qué? Porque si tu subes. Demasiado rápido. ¿Qué pasa? Tus pulmones. Se van a. Sobre expander. Y se van a explotar. Entonces. Cuando abrimos una. Un refresco. Si lo abrimos muy rápido. ¿Qué pasa? El gas. Sale y se. Y se bota. Entonces. Si lo abrimos despacio. Va saliendo la burbuja. Poquito a poquito. Ese es un ejemplo muy claro. Entonces. En ese momento. Que el supervisor. Dice. Ve. Vas a iniciar el ascenso. Tienes que ir listo. Entonces. La persona. Que te está cuidando. El tender. Tu manguera. Él te tiene que ir recibiendo. Tu manguera. ¿Por qué? Para que tu manguera. No se vaya a enredar. O se vayan. A los tróster. De los barcos. Entonces. Vas ascendiendo. Y el supervisor. Te va midiendo el tiempo. Cuando ya vas a llegar a superficie. Haces una parada. De seguridad. Más o menos. Como a 40 pies. Haces una parada. Después de esa parada. Sales. Para que tu entres. A una cámara de recompresión. Eso también. Como un tipo cilindro. Pero nada más. Entra una persona. Tu desde el agua. A esos 40 pies. De agua. Tienes que salir. Y meterte a esa cámara. No tiene que pasar. Más de 5 minutos. Hasta 7. ¿No? Entonces sales. Y te metes. A esa cámara de recompresión. Te presurizan. A 40 pies. Así. Perdón. A 50 pies. ¿Para qué? Para que tu cuerpo. Vuelva a retomar. Esa profundidad. Y como. Como les decía. Hace un momento. Tu cuerpo está. Acumulado. De nitrógeno. Entonces tú entras. A esa cámara de recompresión. Y empiezas a respirar. Oxígeno medicinal. De tal manera. Que tu metabolismo. Se acelere. Y puedas desechar ese gas. Que cuando estabas. En el fondo del mar. No lo podías desechar. Cuando tú llegas ahí. Y empiezas a respirar. Se desecha. Puedes estar. Uno o dos periodos. De 15 minutos. Media hora. Dependiendo. ¿No? La profundidad que estés. Y una vez que entras. A esa cámara. Está un operador de cámara. Que te está checando. Oye. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No. Pues me siento bien. Y esto. ¿Sabes qué? Te faltan 10 minutos. Para que. Para que salgas de la cámara. Y empieza una. Un descenso. ¿Qué quiere decir eso? Que estás metido a presión. Y empiezas a salir. A la tierra. A la superficie. De 40. Sales a la superficie. Y ya. Pero una vez que desechaste. Todo ese nitrógeno. Y ya sales de la cámara. Y lavas la mascarilla. Y hasta ahí. Ahí termina el buceo. Tienes que esperar. Hasta el siguiente día. Volver a bucear. ¿Cuánto tiempo te lleva. De estar al fondo. A llegar a tierra. ¿Cuánto es el proceso. De. 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 O de. De. De adaptación. De esa última parada. Que estás en el agua. De a 40 pies. A la cámara. Para que tú puedas entrar. A la cámara de recompresión. Tiene que. En ese laxo. Entre que sales a la. A la cubierta del barco. Te desviste. Te quitan todo. Y luego entras a la cámara. No tiene que pasar de 5 minutos. En 5 minutos. Terminando los 5 minutos. Un poquito más. Ya tienes que estar adentro. Respirando. El oxígeno medicinal. Y ahí esperarte. Hasta que ya. El supervisor te da una cédula. De descompresión. El cual te dice. Que vas a respirar 15 minutos. Con oxígeno. 5 de aire. 15 minutos de oxígeno. Y 5 de aire. Y ya después te saca. Eso es más o menos. No sé si me expliqué ahí. En general. Para que tengamos idea de. Que estás en el fondo. Y ya una vez que puedas salir. Y caminar. Normalmente. ¿Cuánto lleva todo ese proceso? Pues. Tarda como. Una hora y media. Dos horas. Y ya puedes empezar. A salir. ¿No? Eso es lo que dura. El tiempo en la cámara. Encerrado. En esas dos horas ya sales. Pero pues. Obviamente. Sufriste. Una presión normal. Ya no puedes realizar fuerza. Ni trabajos extenuantes. Porque. Tu sangre. Está un poco. O tu cuerpo. Está un poco. Este. Como que no dañado. Sino que estuvo trabajando. Estuvo trabajando. En condiciones. No normales. Entonces. Ya no te permiten. Realizar esfuerzo. Porque puedes sufrir algún desgarre. O tus huesos están débiles. O cualquier cosa. Ahora no sé si estés de acuerdo conmigo. Pero si lo tomamos. Si tomamos filosóficamente. Tu trabajo. Creo que. Esa experiencia nos la deberían hacer a todos. Porque te cambian. Fisiológicamente. O sea. Te someten a otras circunstancias. Haces que pienses. Porque te someten a soledad. ¿Te cambió la vida? Es decir. Antes de esos 31 y después de 31. ¿Habó un cambio en ti? Después de esta. Este. Saturación de 31 días. Cambió algo en mi vida que. Como a nivel profesional. Pues aumenta. ¿No? Ya puedes decir. Como buzo. Que tienes esa. Esa capacidad de hacer esos trabajos. De saturación. Y a valorar un poco la familia. Porque. Estar totalmente cerrado. 31 días. Te. Te. Como le dicen. Te agüita. Te. Te hace sentirte. Muy triste. Porque quisieras tener ahí a tus hijos. A la familia. Y si. Si cambió. Porque. Este. Trato de. De disfrutar un poco. Más. Antes de que me vaya a trabajar. A la familia. No vaya a ser que cuando yo vuelva a regresar. Me vuelvan a meter. A saturación. Y ya. La verdad que si. Hay que tener mucho. Mucha fuerza. Y. Para entrar ahí. ¿Cómo se daban. Estímulos? ¿Cómo se estimulaban entre compañeros. Para seguir adelante? ¿Cuál era el mecanismo? Si puede haber alguno. Si. Este. A veces. Nos poníamos de acuerdo. ¿No? Entre todos. Entre los cuatro gustos. Bueno. ¿Qué le parece si hoy nos ponemos a cantar? Y ya uno cantaba una canción. O había uno que cantaba mejor. Y ese era el que cantaba. Oye. ¿Te acuerdas de esta canción? Y. Y. Que cambiábamos. Poníamos a cantar. Y a veces nos aburríamos. Y decía. Oye. ¿Qué te parece si jugamos dominó? Y todos de acuerdo. Oye. O. ¿Qué tal si pedimos hoy unas. Unas quesadillas para todo? Y ya tratábamos de distraernos. De esa manera. ¿Tú qué le dirías de esta experiencia a los demás? ¿Nos regalarías algún comentario de eso? De derivado de esa actividad. Sí. Este. Lo que. Yo le diría a la gente. Es que. Cuando tengan la oportunidad. De. De poder bucear. A ganar. Sinceramente. Lo que se ve allá abajo. No cualquier persona lo ve. Y no digo que precisamente. En una plataforma. Pero. Si traten de bucear en su momento. En el mar. En un arrecife. Lo que sea. Es una experiencia totalmente inolvidable. Que si requiere de mucha seguridad. Sí. Pero. No se puede comparar con lo que se ve. Este. Yo a la gente lo que le digo. Es que. Que también. Si llegan a realizar. El buceo industrial. Pues que también tengan mucho cuidado. ¿No? Porque no es un trabajo común y corriente. Es un trabajo que pocas personas. Lo realizan. Y pocas personas. Este. Tienen esa. Esa habilidad. Esa capacidad. Principalmente. Este. De. Mentalmente. Pues. Y físicamente. También se puede decir. Que si lo hacen. Que lo hagan con mucho cuidado. ¿No? Y sobre todo. Que. Que confíen en Dios. Que los va a ayudar siempre. ¿No? En cualquier parte. De donde estén. Que le hagan con mucho cuidado. Gracias.